Padre ¿Está usted ahí? Está bien, le estamos esperando para cortar la tarta Vaya, son impresionantes Sí, fue un momento increíble Y va muy elegante con ese uniforme Ese no soy yo, ese es Mateo Oh, claro Lo siento, padre, tomes el tiempo que haga falta No, no pasa nada, tesoro Ya es hora de que sepas lo que le ocurrió Fue durante nuestra última batalla juntos Solo un par de días después de cumplir 21 años El batallón de mi hermano tenía órdenes de capturar un fuerte en territorio enemigo Yo no iba con él Era parte de una unidad especial con una misión diferente Nos ordenaron apoyar al batallón de Mateo Éramos una unidad orgullosa Fuimos decisivos para Italia Los Arditi